Aparatosa volcadura la que ocurrió sobre la avenida Héroe de Nakosari, a escasos metros del entronque de Chiná. No hubo heridos, pero sí daños materiales. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves. Por conducir a exceso de velocidad, la conductora perdió el control de su vehículo cuando transitaba sobre la curva de la mencionada vía y volcó su auto en pleno camellón. Al sitio llegaron elementos de seguridad quienes atendieron al automovilista, quien solo presentó ligeros golpes. Aparatosa.